Y lo hizo desde la cárcel de Bower, habló en una entrevista, dijo básicamente que es víctima de una conspiración de empresarios y de medios. Sin pruebas, me ponen como el rey de la estafa, lo hizo desde la cárcel de Bower, el CEO de lo que fue en algún momento Cata Generación Zoe. Sí, dice que son medios comprados y alineados con la justicia, lo que estuvieron detrás de que él caiga preso y se hable de todas las estafas y la asociación ilícita por la cual él está acusado. Yo fui víctima ocho meses atrás de los medios televisivos, son medios comprados, alineados, esto que marcabas vos Cata, a mí me empiezan a condenar públicamente como lo hacen en una maniobra mediática, el dinero manda también en la justicia, sin ninguna prueba me ponen a mí como el rey de la estafa, hijo Leonardo Cositorto. Victimizándose, cuando aparece la primera denuncia, dice Cositorto en Villa María, que logra quebrar un local siempre sobornando, con un atraso de tres días detienen a 25 personas, no solamente me mandan a detener a mí, sino a familias completas. Quiero hablar en nombre de los 4.000 detenidos que hoy están lejos de sus familias, destrozados los negocios y los lazos familiares, es vergonzoso este grupo de fiscales verticalistas. Luego te aprietan porque si no te declarás culpable en un abreviado, te dicen que van a mandar a juicio donde dicen que te van a dar entre 8 y 10 años, entonces terminan teniendo una cierta efectividad, hay un número enorme de personas detenidas que no podemos trabajar. Y también se la agarra con tuiteros, dice, perdimos 156 millones de dólares porque tres graciosos de Twitter, más unos cuantos empresarios corruptos y una línea política, decidieron quitarnos del mercado. Terminan ellos con la espalda oxidada, cortando siempre hacia abajo. Yo acá no veo a ningún político corrupto detenido y pido la libertad de todos los que están con presión prevenida. Le apuntó nuevamente a Marcos Galperín, los dueños de Mercado Pago, los dueños de Wallah estuvieron trabajando en mi contra, dijo Leonardo Cosi Torto desde la cárcel de Bower.